Y el cobro en los recibos de luz destinado al financiamiento del gasoducto surperuano también fue eliminado por la Comisión Permanente del Congreso y se fijó un plazo de 150 días para que el Ejecutivo reglamente la devolución de este importe a los usuarios. Escuchemos. Fue eliminado el cobro que se realizaba mensualmente en los recibos de luz, el cual era destinado al financiamiento del gasoducto surperuano. La Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que deja sin efecto el cobro por afianzamiento de seguridad energética y ordena la devolución del importe a los usuarios. Han votado a favor 19 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. El proyecto ha sido aprobado en primera votación. El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, respaldó la eliminación de dicho cobro y solicitó 180 días de plazo para la devolución del dinero a los usuarios. Pero la Comisión Permanente solo otorgó 150 días para que el Ejecutivo reglamente esta norma. Que efectivamente tanto el Legislativo, distintas bancadas y el Ejecutivo estamos absolutamente de acuerdo que no se puede sobrecargar a los consumidores eléctricos con un proyecto de la naturaleza como fue dejado por el gobierno anterior. Se nos dijo que ese proyecto era autosostenible, autosostenible con un cargo de tarifa a los usuarios, pero creo que no se nos dijo realmente la verdad. El pasado 26 de enero, Ocinermín suspendió temporalmente el cobro que se realizaba en los recibos de luz para financiar la construcción del gasoducto tras la cancelación del contrato de concesión al consorcio liderado por Odebrecht. El titular de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, se presentó ante la Comisión de este sector, en donde reafirmó el compromiso del gobierno de llevar el gas a la zona sur del país. Anunció que antes de julio del 2017 comenzará la distribución de gasproductos en beneficio de las regiones de Arequipa, Tacna, Moquegua e Hilo. ¡Gracias!